Integración de la Junta de Coordinación Política y de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional Villahermosa, Tabasco, 15 de septiembre de 2012 El presidente de la Cámara de Diputados por el mes de septiembre, Manuel Antonio Ulin Barjau declaró formalmente la nueva integración de la Junta de Coordinación Política y de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional La Junta de Coordinación Política quedó conformada por Marcela de Jesús González García, como presidenta Juan José Peralta Fósil, Javier Calderón Mena, Pascual Bellicia Rosique, Manuel Antonio Ulin Barjau y Fernando Valenzuela Pernas, como secretarios Y como vocales, Agustín Somellera Pulido, Julio Alonso Manzano Rosas y Alberto de la Cruz Pozo Mientras que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se integró por Javier Calderón Mena, como coordinador Alberto de la Cruz Pozo, como vicecoordinador y Solange María Soler Lanz Conceden licencia definitiva a tres legisladores Por unanimidad de votos, el Pleno de la 60 Legislatura concedió licencia definitiva a Lorena Méndez Deniz, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier y Juan Francisco Cáceres de la Fuente Quienes se separaron del cargo de diputado local para ocupar el cargo de diputado federal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión La Siza Fungiciel La Siza Fungiciel Gracias.